Los Nuevos Genial 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 Oye, agarapa y tela, guiso con agarra Oye, guisa, ay Se engolpea, cueca y la y me ajá Ocho días enteros presos, ay, sujú Porque se atorban, hipócrisia, canes, dañan costumbras, yo quinta y purú Si la agelan, pertenca a rupe, gente extraño y te ogape o guapú La vieja opo, hey boy, se vea, se doblino, se remaname Dariero tuya, y el mundo y cuere, se hace tío, se lo sé y Ojo vas a mi, sombrero tuya, a casar a verlo, yo despedí Los nuevos, genial Daré y este, hace mi ajá, tierra a Argentina, a visita a mí Vete en locura, hoy que sea, camea, tante, hace cuña, curepi E niña, 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 pero más ambocho para En fin, aguaje, amo terminal, pe, up, pe, retiro, pe, oye, qua Se son, buquen, buco, lete, se subare a bail, como ata paraguayo, ja Cerecita en la talloa, y veces pope, ayeku, a cojamo, muy ramaña Petri, correti, nazaro, muy mibire, cereza, y que pe a novilea Por no a perder, upe se costumbre, se tílo y te ve, y jeepi vea ya Ya yo ofrece más, supe, menara, y sea, supe, ba, era, bo, y sea, ja O se, y se, se, de dónde vienes, ahora yo te he visto por primera vez Ay, supe, soy un correntino, solterito, libre, solo para usted No falta llegue más, pe, be, se, co, a, bamba, y co, colita, a, pere, ya, po Paje, pa, y meñan, de paraguay, de jacoy, pa, y sainere, mireco La cure, pa, pepe, oye, tío, y roma, paraguay, de mierda, me quiere mentir Pete, hice, compadre, ser allí, padrino, se topa, upe, pe, hace descubrir Música Enví a tomar pete colectivo y por constituciones ayer por acá Oye, ema, se veñan, de paisana, paraguay, acuera, pe, pe, jeta, ja Se embala, camisa, bolsón, se popea, agua, pu, pe, pe, a, curio, sea Cuña, cure, pise, emborre, botama, ay, pico, a, ye, gure, a, ye, pore, ca Cue, de gato, pa, tre, de mayo, guá, y mami, se siga, cua, rupi, guá, re Ya se invita a mapete y hotel pendareco y la plata ni soro, cua José, hice, pedí lo que quiera y todos los gastos pago por usted A ese, pues, a permita y por a, y vieja y me pedo una ceja, cua Luz, 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 genial Se embala, era, y te, de vero, y potante, vea, y hoy, te, se moe, guá, guá Nei, ca, tu, ya, ja, ni, ven, a, ñago, a, iju, por a, y lo verás, a, se To, de, o, yo, e, ta, ña, ña, tende, ña, de, more, a, iju, siempre, ta, y, por a A, le, te, de, i, ma, pisaña y cobe, o guaje mal tiempo, se moe, guá, guá Vene, con, o, u, ta, se, ma, de, pato, vea, y te, be, co, se, de, cobe To, de, a, se, ya, cura, y un, pe, pete, y se, te, ya, yoy, guá, a, a E, potante, y, ma, se, po, y, lo, guá, ne, ca, tu, ya, ja, ya, brá, guá A, ni, 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 por, e, pesaña y llamequoca tuya, ja, ja To, de, to, puesta, oiko, a, nie, oye, inju, por a, wio, jo, huera, ja Pesan las hay cubanes y la topa Por la hoy hay saereco pa' y te Ya tamate, tañe con sola Ya te dan de gina la hoyo y luna Los nuevos, genial Aguaje, caroete, ja, de ya tené y me beba Si el corazón se yo puma, jaime, jaime, se la se Pa' eico y pota ve, ja, se ta, ja se a ve Opetan deita pere, ja, de ya y con mi abue Opetan deita pere, ja, de ya y con mi abue Añete y corejo y te, ta rovia y huete y se Esta y te tiempo iré, ya mi hume, ya y cobe A co' a ganning donde le seguimos otro tapé Reboque, se la cobe, ja, de ya y con mi abue Reboque, se la cobe, ja, de ya y con mi abue Reboque, se la cobe, ja, de ya y con mi abue Se la cobe, ja, de ya y con mi abue Se la cobe, ja, de ya y con mi abue Se la cobe, ja, de ya y con mi abue Los nuevos Genial Mamá, maré, joré, cocañé A ver, se me cuade Vamos, vamos, para y ver 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 ¡Ve, clave el putain de! ¡Ve, clave! ¡Ve, clave el putain de! 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 ¡Ve, clave el putain de!